Esta es la llave de un Jaguar I-Pace, como sabéis, un SUV completamente eléctrico, muy potente, son 400 caballos. Y voy a empezar esta prueba como la haría cualquier propietario de un coche así, desenchufándolo. Lo he dejado cargando toda la noche, así que espero que las baterías estén a tope. Vamos a verlo. ¡Volá! Esta es nuestra unidad de pruebas que luce un bonito pero también discreto color blanco. Está enchufado, como veis, con un enchufe tipo meneque. Esta es una toma normal, estándar, con máximo 4,3 kilovatios de potencia. Con ella necesita muchas horas para cargar su batería de 90 kilovatios. Vamos a ver cuánta autonomía nos da. Según Jaguar, la autonomía en ciclo WLTP es de 480 kilómetros, pero ya veis, nosotros con las baterías a tope tenemos 446. Por cierto, voy a poner a cero el ordenador de viaje para ver cómo se comporta y qué desfase existe entre los kilómetros que recorro, los reales, y la autonomía que me ofrece. Nos ponemos en marcha, vamos a un lugar tranquilo para analizar tanto las plazas delanteras como las traseras. Vamos a ello. Mientras me dirijo hacia allí, os cuento algunas cosillas. Estamos en unos niveles de potencia bastante altos. Son 400 caballos de potencia extraídos de dos motores eléctricos, uno en cada eje. Con lo cual, estamos hablando de un coche de tracción integral. A estos niveles de potencia y de calidad tan alta no había casi ningún rival en el mercado, salvo el Tesla Model X, que tenía incluso alguna versión más potente todavía. Pero es que en las últimas semanas a estos dos sub o crossover les han salido dos enemigos de cuidado. Uno es el Audi e-tron con 408 caballos y una batería de 95 kilovatios hora. Y por otra parte está el Mercedes EQC con también 408 caballos. Parece que las dos marcas se han puesto de acuerdo, pero con una batería un poco más modesta de 80 kilovatios hora. Bueno, ya estamos llegando. Lo primero que quiero hacer es analizar cómo es por fuera este Jaguar I-Pace. Hay que empezar diciendo que el I-Pace es tricampeón del mundo. En el pasado salón de Nueva York se le otorgaron tres premios al diseño, a la ecología y a nivel global. La verdad es que a nivel estético este Jaguar está bastante bien. Fijaos simplemente en el frontal, en estos ángulos, estas líneas tan musculosas. Y como algo peculiar, un recurso aerodinámico que también tiene Ferrari en su 488 pista, incluso en su último, en su tributo, es este conducto de aire que entra por aquí abajo y sale por aquí arriba. Es una virguería aerodinámica, pero bueno, en general este coche mola bastante a nivel estético. Después es obvio que hay que destacar su generosa batalla y cortos voladizos. Id acostumbrándoos a esto porque en los coches eléctricos es lo que se va a imponer. No hay necesidad de diseñar un gran capo delantero porque ya no existe un motor de grandes proporciones debajo de él. De hecho, si abrimos ahí delante con este botón de aquí, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues simplemente un maletero minúsculo que sirve para dejar alguna mochila, los cables y poco más. Detrás tenemos un maletero ya normal con 505 litros de capacidad, pero aquí en este coche ya no hay motor de combustión. Como hemos dicho antes, los motores eléctricos son más pequeños y no comen tanto espacio. De hecho, tenemos dos y hay también dos zonas de carga. Esta circunstancia, ¿qué es lo que favorece? Pues obviamente ya lo estáis viendo unas plazas traseras muy amplias, muy holgadas y cómodas. Fijaos, el asiento delantero está puesto a mi medida y todo el espacio, los buenos centímetros que tengo aquí para poner mis rodillas. Lo mismo pasa con la cabeza. Tengo bastante espacio hasta dar con el techo panorámico. La plaza central, eso sí, es un poquito más incómoda. Hay que salvar este cuadro de luces. También lo que es el túnel de transmisión, que no es un túnel propiamente dicho porque son dos motores eléctricos separados. No hay nada que una los dos ejes, pero bueno, esto también hace que la persona que vaya aquí sentada sea o esté un poquito más incómoda. Pero después tenemos otras soluciones que son bastante prácticas y están bien pensadas. Por ejemplo, puedes meter los pies debajo de los asientos delanteros, con lo cual pues tienes más espacio para moverte y después también tienes unas salidas de aire específicas en el pilar B. Otra cosa, lo que tampoco me parece o no me convence mucho, son esos asientos que están muy abajo y esto, fijaos, lo que hace un ángulo de la cadera con las piernas, pues que no es lo más apropiado. Asimismo, ofrece asientos calefactados de serie y también puedes instalar un clima de cuatro zonas, cristales tintados, etcétera. Bueno, y ahora sí, vamos a las plazas delanteras, pero antes permíteme que te enseñe este sistema que veis aquí, que lo que hace es que te avisa si puedes o no abrir la puerta con seguridad en caso de que venga os acerque un coche por este lado. La postura al volante es cómoda. Todos los elementos están al alcance de la mano gracias a la incorporación del nuevo sistema Touch Pro Duo, que ya hemos visto en modelos como el Range Rover Velar. Su funcionamiento no es complicado, aunque yo siempre recomiendo para sacarle el máximo partido que echéis mano del libro de instrucciones, que como veis es un librito ligero, pequeño, en fin, son unas pocas hojas. Creo que en medio año os lo habéis leído. Todo esto es en castellano, ¿eh? Ojo. Bueno, ¿qué se puede gestionar desde la pantalla que tenemos aquí abajo? Display de 5 pulgadas, dos diales físicos multifunción con los que puedes gestionar el climatizador, entre otras muchas cosas. Vamos a verlo. Desde esta pantalla podemos manejar la radio o el teléfono que tengamos conectados, pero sobre todo estos diales sirven para manejar el climatizador. También se pueden ajustar los asientos tanto calefactados como refrigerados, simplemente moviendo el dial hacia la derecha. Tenemos calor, hacia la izquierda, asientos refrigerados. Pero si empujamos el dial hacia abajo, podemos ajustar la temperatura y si tiramos de él hacia arriba, ajustamos el ventilador, la fuerza del aire. ¿Y qué tenemos justamente debajo de esta pantalla? Pues a la izquierda el selector de marcha con la P de parking y aquí a la derecha tenemos el control de estabilidad, los modos de conducción que luego os hablaré de ellos y el ASPC, un sistema de control del crucero a baja velocidad. Pasamos ahora a la pantalla de arriba. 10 pulgadas con una resolución bestial y una fluidez que ya la estáis viendo. Muchas marcas que tienen pantallas también igual de grandes no logran este nivel de experiencia. Parece un móvil, es absolutamente brutal. Desde esta pantalla vais a poder gestionar todo lo que es el sistema multimedia, es decir, navegación, los sistemas de audio, la radio, los USB, todo. También la conectividad que, por supuesto, en un coche así no vais a echar nada en falta. Protocolo de conexión para dispositivos de Apple y Android, hasta seis puertos USB, radio digital, control por voz y hasta una red wifi. Ah, y el sistema de sonido es de los que no te dejan indiferente, con 825 vatios. En general, la calidad que se respira aquí dentro es muy alta, nada que no nos sorprenda en un Jaguar, nada que no le podamos exigir a un coche cuyo precio luego os desvelaré. Ahora me pongo de nuevo en marcha, os voy a contar las sensaciones que se viven en un coche así, eléctrico y de 400 caballos. Bueno, la primera palabra que se me viene a la cabeza es la de fascinación. No hay nada de ruido aquí dentro y hay que decir que el trabajo de insonorización que han hecho los ingleses es perfecto. Mucho confort y mucha suavidad de marcha. ¿Qué es lo que lleva entre manos? Pues nada más y nada menos que 4,7 metros de carrocería y ojo 2,2 toneladas de peso, que es mucho. Pero gracias a los 400 potros salvajes que tengo repartidos entre los dos ejes, el comportamiento, la respuesta de este Jaguar I-Pace es muy enérgica, es instantánea, también por culpa del comportamiento o el funcionamiento intrínseco de un motor eléctrico. En cualquier caso es como llevar un GTI entre manos o que diría más que un GTI porque fijaos la respuesta del 0 a 100 de este Jaguar es en 4,8 segundos menos de 5 segundos lo que está realmente bien. Hay varios modos de conducción a tu disposición desde el más enérgico hasta el más ahorrador. El funcionamiento del pedal del acelerador es algo peculiar porque al soltar el nivel de retención es bastante alto, frena mucho el coche y requiere eso sí algo de adaptación. Pero eso es bueno porque si realizas una conducción relajada, suave y te anticipas bastante a las circunstancias del tráfico, pues lo que vas a hacer es ahorrar en frenos físicos, discos y pastillas que por cierto en el eje delantero son de 350 milímetros, bastante generosos y en el trasero de 325. En cualquier caso, oye, tenemos 400 caballos a nuestra disposición así que vamos a darle rienda suelta al pie derecho. ¿Primeras sensaciones? Pues cuando vas un poquito más rápido, cuando aligeras el ritmo, puede que pierdas conexión con el asfalto debido a que la dirección eléctrica no transmite demasiada información, filtra mucho. Llegas a una curva y cuesta saber con precisión el nivel de agarre que tienes en el tren delantero. Pero bueno, no voy a decir que una vez que inscribes el morro en la curva, este IPI se muestra muy contundente en el aplomo, en el paso por curva y eso es por culpa a las baterías que están en todo el suelo del coche y eso hace que el centro de gravedad sea muy bajo y este coche vire muy plano. Así que me gusta el equilibrio general del coche y sus suspensiones. Siendo cómodas, saben contener bien las oscilaciones de la carrocería. De hecho, tan fascinados están en Jaguar con el comportamiento de su I-Pace que hay una copa monomarca. ¡Qué aceleración! Es que es brutal. De todas formas, no te recomiendo que vayas a estos ritmos de forma muy habitual porque evidentemente la autonomía va a bajar a pasos agigantados, pero hay que decir en honor a la verdad que este Jaguar I-Pace es un SUV eléctrico muy divertido. También sorprende por lo bien que es capaz de traccionar. A pesar de que hundo una y otra vez y sin contemplaciones el pie derecho en el acelerador, el I-Pace no ofrece reacciones extrañas y sin mucha aceleración. Fijaos la reacción. Tranquilamente, aprieto a fondo. Esto es asombroso. Y por cierto, para los que os estéis preguntando, sí, es un SUV y sí, es un 4x4 debido a sus dos ejes tractores, pero obviamente no invita a hacer largas escapadas por caminos porque, aunque la electrónica ayuda a según qué situaciones, las cotas todoterrenos son muy modestas, con una altura libre al suelo, por ejemplo, de solo 142 milímetros. En el escenario preferido de este I-Pace es siempre el asfalto. Bueno, me tengo que hablar ya por último del consumo. El dato que ahora mismo tiene el ordenador de viaje es alto, son 32,6 kilovatios hora. Ahora va bajando poco a poco porque, bueno, tampoco es que hayamos hecho una conducción muy real a la hora de grabar el vídeo, pues siempre se requieren fuertes aceleraciones, fuertes frenadas y eso al final no es muy real, no es lo que se hace en el día a día. Pero bueno, el dato está ahí, 32,6,7 kilovatios hora en unos 70 kilómetros más o menos que es lo que hemos cubierto para realizar esta prueba. Así que, consumo alto, era más o menos lo esperado, son muchos kilos, el coche es grande y, bueno, son muchos caballos también. Ya estamos de vuelta, hemos llegado con un 73% de batería y hasta el 100%, el dato que me está dando el ordenador es de unas 9 horas aproximadamente. Es un dato bastante alto, pero es por culpa del punto de carga que no es tan potente como debería ser en un coche así. En cualquier caso, el precio de esta unidad son 79.900 euros, es más barato que un Audi e-tron, rival directo, pero también más caro que un Mercedes EQC, que también es rival directo de este Jaguar I-Pace. En cualquier caso, te llevas a casa un coche exclusivo, un coche con una calidad muy alta y que además te permite beneficiarte de las ventajas de llevar en el parabrisas la pegatina azul.